de las atracciones que ofrece Barcelona, pero al siguiente segundo la vida se les acabó. Muchos presenciaron la muerte de sus familiares, otros simplemente no los volverán a ver. El estadounidense de 42 años Jared Tucker se tomó esta foto junto a su esposa en el paseo de las Ramblas, una hora antes de ser atropellado sin piedad. Ambos celebraban su primer aniversario de bodas. Heidi fue a comprar unos souvenirs y cuando Jared iba al baño, la furgoneta lo arrastró y lo mató. Francisco López Rodríguez de 57 años es de Lantheira Granada. En los años 60 se mudó a Cataluña para trabajar en la minería. El día del atentado se encontraba dando un paseo con su mujer. Ambos terminaron heridos gravemente, pero él no resistió. Bruno Gulotta tiene 35 años, es italiano, estaba de vacaciones con su esposa y sus dos hijos pequeños. La furgoneta solo embistió al jefe de la familia. Trabajaba para una compañía de hardware y sus colegas están conmocionados con la noticia de su partida. El segundo italiano que apareció en esta tragedia tiene 25 años. Luca Russo se encontraba con su novia quien también resultó herida, pero no de gravedad. Ambos eran voluntarios de la Cruz Roja. Elky Van Bokwrik es de Bélgica y tenía 44 años. Era madre de dos adolescentes que juegan al fútbol en una escuela de su país y su muerte ha consternado a todo el equipo. Los jugadores se reunieron para rendirle un homenaje con un minuto de silencio. Hay otros que están desaparecidos como es el caso de Julian Catman de 7 años. El ciudadano británico y australiano estaba con su madre quien se encuentra en estado de coma. Julian habló con su padre justo antes de esta tragedia. En total, 34 nacionalidades diferentes lloran a los caídos o a los heridos. Ocho países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Ecuador, Cuba, Venezuela y Colombia, también tienen ahora que lidiar con la desdicha de tener a algunos de sus compatriotas en el hospital. Gracias. 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 Gracias.